Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Cana 9, donde a continuación arrancaremos la semana repasando toda la actualidad de Medina del Campo y de su comarca del día de hoy, lunes 10 de abril. Gana Medina achaca al grupo municipal que no sean capaces de pedir subvenciones europeas. Una vez más Gana Medina ha vuelto a denunciar lo que ellos califican como nefasta gestión del Partido Popular y Medina I. A través de un comunicado la formación ha lamentado que el Ayuntamiento no ha conseguido la subvención del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a pesar de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido un total de 274 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a 173 entidades locales de toda España para rehabilitar 181 edificios públicos de su titularidad. Tal y como aseguran el consistorio medinense, no habría presentado la solicitud adecuada que permitiera aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad de sus edificios públicos y contribuir a la lucha contra el cambio climático. En plena celebración de la Semana Santa, la formación que dirige Santiago Abascal ha dado un paso al frente en Medina del Campo y ha dado a conocer su nueva oficina en la calle Simón Ruiz. Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, esta apuesta indica el interés del partido por consolidar su presencia en la ciudad. Tras este primer trámite donde simpatizantes y afilados de Vox tendrán a su disposición un espacio en el centro medinense de cara a los comicios de mayo, todo hace pensar que el partido político podría estar preparando el anuncio oficial del aspirante al Ayuntamiento de la Villa de las Ferias. Tras una semana intensa de celebraciones y actos religiosos, ayer Medina del Campo despidió la Semana Santa con la procesión de la resurrección. Dejando atrás una semana repleta de procesiones y actos religiosos con motivo de la Semana Santa, ayer por la mañana Medina del Campo despidió la Pascua con la procesión de resurrección. A las 12 de la mañana varias cofradías de la localidad partieron desde la Plaza Mayor de la Hispanidad para recorrer las calles más céntricas del municipio. Así, los pasos del Sepulcro Vacío, la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado fueron los grandes protagonistas de la jornada. Tras ello, en la Plaza Mayor se produjo el encuentro entre las hermandades participantes, quienes interpretaron de manera conjunta el himno de la alegría. Asimismo, las mujeres que vestían mantilla española cambiaron el luto rigoroso por la mantilla blanca. Renfe ya ha puesto a la venta los nuevos billetes para el servicio de media proximidad Medina del Campo Valladolid-Palencia. Renfe ya ha puesto a la venta los billetes para viajar en los nuevos servicios de proximidad Medina Valladolid-Palencia, que circularán a partir de hoy, 10 de abril, y con los que se pretende mejorar la movilidad cotidiana de la población que se desplaza regularmente. La nueva oferta está configurada en días laborales por 36 frecuencias entre Medina y Valladolid y 28 servicios entre Valladolid y Palencia. Los sábados circularán 32 frecuencias entre Medina y Valladolid y 25 entre Valladolid y Palencia. Así, los domingos, el eje Medina-Valladolid aumenta su conexión a 33 frecuencias y el de Valladolid-Palencia a 25. Los farmacéuticos imparten educación sanitaria a los adolescentes de la villa. Educar y formar a los adolescentes de bachillerato en el uso correcto de los medicamentos es el principal objetivo del proyecto Conoceme, promovido por la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. El programa de charlas, que se extenderá hasta el próximo mes de mayo, se ha iniciado el pasado 9 de marzo con los alumnos de primero de bachillerato del Instituto Emperador Carlos de Medina del Campo, fijándose el propósito de contribuir mediante una acción educativa desde edad temprana a valorar mejor la utilidad de los medicamentos. A lo largo del curso, más de 1.800 estudiantes de bachillerato de siete centros de la provincia Valle Soletana, tendrán la oportunidad de participar en estos talleres, que son ofrecidos por los propios farmacéuticos. Esta iniciativa, que ya va por su tercera edición, busca inculcar buenos hábitos en el autocuidado y la adherencia farmacoterapeuta desde la adolescencia y conseguir un uso racional del medicamento a medio y largo plazo. Multitud de deportistas participaron este fin de semana en la cuarta edición de la marcha BTT del Carpio. Este sábado 8 de abril, varios ciclistas participaron en la marcha BTT del Carpio, que en esta ocasión celebraba su cuarta edición. Una prueba deportiva que constaba en tres recorridos diferentes, dependiendo de la distancia a realizar. Así, en la prueba de 20 kilómetros fueron un total de 14 personas las que participaron, siendo Jorge Marco Rodríguez el primer clasificado. Por otra parte, la marcha de 40 kilómetros contó con casi 40 participantes y el primer premio fue a parar para Maxi de Frutos Serna. Por último, la prueba de 60 kilómetros fue la más multitudinaria en cuanto a participación, pues fueron un total de 65 personas. Así, el primer clasificado fue Fernando de la Cruz. El Cristo de la Paz y Jesús de Nazareno volvieron a recorrer las calles del Carpio. En la noche del miércoles, el municipio de El Carpio celebró el tradicional Vía Cruces en conmemoración del Miércoles Santo. La procesión estuvo protagonizada por el Cristo de la Paz y Jesús Nazareno, quienes salieron desde la Iglesia de Santiago Apóstol para recorrer las calles de la localidad. Un cortejo marcado por el silencio y recogimiento que se detuvo en las diferentes estaciones para leer los episodios más notables de la Pasión y Muerte de Cristo. La banda de las Angustias de Medina del Campo acompañó a la procesión con su música solemne y emotiva. Fresno el Viejo vivió la Semana Santa con una multitudinaria asistencia y participación en su Vía Crucis Juvenil. El pasado 6 de abril, Fresno el Viejo estrenó su Vía Crucis Juvenil como fiesta de interés turístico regional, con una multitudinaria asistencia de vecinos y también visitantes llegados de todas partes del país. Además, cerca de 100 actores entre capuchenes y actores representaron la pasión más cruda de la Semana Santa. Finalizados los oficios religiosos, comenzó la actuación con la última cena para seguir con todo el desfile que en el centro del pueblo representó las estaciones que vivió Jesús de Nazaret, camino del Calvario con todo lujo de detalles. Y en Tordesillas el encuentro glorioso dio por finalizados los actos de Semana Santa. La procesión del encuentro glorioso culminó ayer la Semana Santa de la localidad vallisoletana de Tordesillas. Las tallas del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, con las cofradías que llevan su nombre junto a varias hermandades más, acompañaron a ambos pasos a la Plaza Mayor, donde desde el balcón del Ayuntamiento la Junta local rezó una reflexión ante todo el público asistente. Asimismo, contó con la participación de dos bandas de cornetas y tambores. Finalmente, a las doce y media de la mañana, la Iglesia de San Pedro acogió la última Eucaristía que daba por concluidos los actos religiosos. En Valladolid, el encuentro del Resucitado dio por finalizadas los actos religiosos de una Semana muy multitudinaria en las procesiones. La Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado se encontraron ayer de nuevo en la Plaza Mayor de Valladolid, ante el fervor de los fieles en este Domingo de Resurrección, que pone el epílogo a las procesiones vallisoletanas de los últimos diez días y que han permitido a la ciudad del Pisuerga vivir con intensidad estos días de pasión declarados de Interés Turístico Internacional. Aunque hasta la una y media ambas tallas no se encontraron, las procesiones se iniciaron mucho antes. Primero lo hizo a las diez y media de la mañana desde la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de Portacoelli al paso de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que se dirigió hasta la Catedral Metropolitana, donde concluyó con los pasos de la Virgen de la Alegría y el Santo Sepulcro Vacío, que habían partido a la misma hora desde la Iglesia de San Benito. Y en Valladolid también el Ayuntamiento se suma a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora cada 8 de abril, una fecha que fue institucionalizada en el primer Congreso Mundial Román y Gitano, celebrado en Londres en 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. Así, el Ayuntamiento de Valladolid, en el marco del Plan de Convivencia Ciudadana Intercultural, se ha marcado el objetivo de fomentar la convivencia pacífica, promoviendo el respeto y la tolerancia hacia los grupos que, por su diversidad, pueden ser objeto de discriminación. Con motivo de esta efeméride, las entidades Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Gitanas Feministas, Soplando Vida y la Asociación Gitanos en Progreso han diseñado una completa programación de actividades que ponen de manifiesto el compromiso entre las entidades y el consistorio de la capital. Unos eventos que finalizarán en el día de hoy, con el taller de sensibilización denominado Historia y Cultural del Pueblo Gitano. Y hoy se ha abierto el plazo para solicitar una plaza en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. La Consejería de Educación abre el plazo desde hoy, 10 de abril hasta el 5 de mayo, para solicitar plaza en alguna de las 14 escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León o en las 22 secciones dependientes de ellas. Actualmente en estos centros se imparten 10 lenguas, alemán, chino, español como lengua extranjera, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso. Tras este periódico, cada escuela publicará un listado provisional con las personas admitidas, las excluidas y las que estén pendientes de subsanación. Durante 10 días hábiles podrán presentarse alegaciones y una vez finalizadas las pruebas de clasificación, se publicará el listado definitivo. En caso de que queden plazas vacantes, se abrirá un segundo plazo entre el 17 de julio y el 11 de septiembre. Según han señalado desde la Consejería de Sanidad, más de 720.000 personas se han vacunado frente a la gripe en el año 2022. La campaña de 2022 de vacunación sistemáticas frente a la gripe en Castilla y León refleja en los datos, al cierre definitivo de la misma, que 3 de cada 10 personas en la comunidad accedió a la inmunización vacunal hasta los 720.492 personas. Según informa en un comunicado la Consejería de Sanidad, el 30,31% de la población castellano-leonesa optó por vacunarse frente a la gripe, lo que supone un leve descenso respecto al 2021, cuantificado en un 0,45% al pasar de los 734.125 personas a estas 720.492. Por provincias en Valladolid, se vacunaron un total de 153.049 personas, lo que supone el 29,56% de la comunidad. Llegados a este punto, es momento de repasar los titulares de la prensa digital. Dos heridos tras el impacto de una piedra contra un camión en la autovía A62. La Junta establece entre el 15 de mayo y el 6 de junio el plazo para solicitar las pruebas de acceso y admisión a las enseñanzas de artes plásticas y diseño. La Guardia Civil detecta más de 50 permisos de conducir falsos en varias provincias. Y por último, dos motoristas resultan heridos en una salida de vía en Cojeces del Monte. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento, entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Repasando el parte meteorológico de Medina del Campo, se puede observar que hoy la villa se ha levantado con unas temperaturas muy primaverales, con máximas de 24 grados y mínimas de 9, unas temperaturas que también se mantendrán durante el día de mañana, aunque eso sí, las mínimas bajarán a los 7 grados. En cuanto a los vientos, estos empezarán a ascender levemente a partir de mañana hasta los 30 kilómetros por hora de miércoles, un día en el que también se esperan que las temperaturas bajen hasta los 16 grados de máxima y en el que también se esperan leves precipitaciones. ¿Qué tal cómo están? Quedan dos días con temperaturas bastante altas, ya que el miércoles llegará a las capas medias una masa de aire frío que dejará un descenso de las temperaturas en prácticamente todo el país, salvo en las costas mediterráneas. De momento hoy tendremos temperaturas bastante altas en zonas como Sevilla con 34 grados de máxima, 30 en Málaga, 29 en Zaragoza, 28 de máxima en Madrid. Mañana tendremos temperaturas que serán bastante similares a las de la jornada de hoy, sobre todo en el interior y en las costas serán bastante suaves. Y el miércoles esas temperaturas, como decíamos, descenderán sobre todo en zonas del interior y subirán en las costas mediterráneas con valores de 32 grados de máxima en Valencia. De momento hoy, según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat, hemos amanecido con ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas en el norte peninsular. Según el mapa de superficie, vemos como las altas presiones son las protagonistas de la jornada de hoy, dejando un tiempo estable y seco en prácticamente todo el país. Pero mañana cruzará un frente degastado por el norte y el miércoles llegará la cola de un frente más activo por el norte, dejando allí inestabilidad. Para esta tarde tendremos un ambiente despejado en prácticamente todo el país, con nubes altas en el norte y calima en Canarias. Para mañana por la mañana seguiremos con una situación similar a la de hoy, con ambiente despejado y disminuirá la nubosidad en Galicia y en el Cantábrico sin descartar precipitaciones débiles en Galicia al principio del día. Por la tarde tendremos un ambiente despejado en prácticamente todo el país, con nubosidad alta en Baleares y también en el norte peninsular. Destacar también la presencia en Calima y a últimas horas se esperan lluvias en Galicia debido a la llegada de ese frente. Mañana las temperaturas mínimas rondarán valores de 8 grados en Albacete, 9 en Guadalajara o los 3 en Viella y de cara a los próximos días. El miércoles, como adelantábamos antes, tendremos precipitaciones en el norte y un descenso de la cota de nieve de los 2.000 metros a los 1.000 metros de altura. En Canarias llegará una dana que dejará tormentas, sobre todo en zonas del este del archipiélago Canario. Y esto ha sido todo por hoy. Para más información no duden en consultar nuestra página web.